No opinamos nada La casa destrozada Listo, listo Todo está ya listo para disparar Listo, listo Vamos todos listos que es todo empezado No opinamos nada, nada No pedimos nada, nada Va a venir una fiesta y después no va a haber nada, nada No hay tiempo para la batalla Eres de control, es de nuestra casa destrozada Listo, listo Todo está ya listo para disparar Listo, listo Vamos todos listos que es todo empezado Mira que son bestias que se van a hallar a tiros y nosotros a ti medias y con melón y bebé no estamos Mira que son bodas como juegan a ser hombres con los tanques, las batallas, las conquistas y con el medallas Listo, listo Listo, listo Los tanques y con el medallas, las batallas, las batallas... ¿Qué puedes hacer si quieres salirоновas? ¿Qué puedes hacer si quieres salir de aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!